¡Vamos! Escucha mi amor, ¿podemos hablar? Nunca, nunca vida mía pienses eso Que mi amor por ti de pronto ha terminado Se podrá acabar el mundo, más lo nuestro Seguirá su rumbo ya atrasado Yo no quiero verte más la cara triste Y al mirarte otro frío me da pena Es tan cierto que mi amor te pertenece Que negarlo sería una condena Cómo tú te atreves a decir Que aquí en mi corazón existe un nuevo amor Si miras a mis ojos en ellos tú verás Amor por ti Amor por ti Amor por ti Yo no quiero verte más la cara triste Y al mirarte otro frío me da pena Tan cierto que mi amor te pertenece Que negarlo sería una condena Pero como tú te atreves a decir Que aquí en mi corazón existe un nuevo amor Si miras a mis ojos en ellos tú verás Amor por ti Amor por ti Amor por ti Amor por ti Si estoy enamorado de ti Nunca, nunca, nunca vida mía pienses eso De mi De mi En mi corazón no existe otro nombre que no sea el tuyo Porque te guardo muy dentro aquí Amor por ti 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 De mi Si miras a mis ojos en ellos tú verás que lo que siento por ti Amor por ti Amor por ti Mi reina, aunque me digan loco lo que yo llevo por ti Y lo que tengo yo aquí es Amor por ti Amor por ti Amor por ti En cuerpo y alma vivo para ti Amor por ti Amor por ti Uy Siempre quien te ama mi amor Jenny Borrell Como tú te atreves a decir que aquí en mi corazón existe un nuevo amor Si miras a mis ojos en ellos tú verás amor por ti 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 Amor por ti